¿De qué se trata este taller? Serían de las sopas, de sopas, simplemente como sopas podemos decir, pero no es tan así, sino que están en una combinación perfecta de las verduras, los vegetales y especies. ¿Para qué? Para ayudarnos a llevar adelante este frío que los misioneros no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Porque hace mucho tiempo que tenemos tantas bajas temperaturas que se nos complica un poquitito, nos quedamos medio desorientados. Entonces, vamos a usar sopas con elementos netamente acá de emisiones de los productores y para que salgan, sean nutritivas y nos lleguen a calentar, sería el organismo y a levantar las defensas. Son recetas sanas, nutritivas y muy económicas y que la pueden conseguir acá. El taller sería el sábado 8, 9 horas y eso se extendería según el público lo diga. Está pensado para que sea accesible a todos, totalmente gratuito.